Las casas de bandera, quisiera que me vieran Mi estufa es triste, rompe la tristeza El viento solta y nada me suena Sin ti vida, cerca de ahí ni te quedas Mi estufa es triste, rompe la tristeza Las casas de bandera, quisiera que me vieran Desde que te marchaste Las casas de bandera, se agrietan con el aire Y en un ciclo regresa Y en un ciclo regresa Las casas de bandera, quisiera que me vieran Las casas de bandera, quisiera que me vieran Y en un ciclo regresa Las casas de bandera, quisiera que me vieran Las casas de bandera, quisiera que me vieran Las casas de bandera, quisiera que me vieran